Ellas nos verán pistear Una doble p... Bienvenidos a un nuevo video y una nueva reacción Estamos aquí para reaccionar a este escorpión al volante con Emilia Mernas Vamos a ver qué tal está ¿Esas lágrimas petrificadas son naturales? Soy chilanga, güey Encima está acá mi novio conmigo, ¿eh? No te dejes el piola ¿Qué no sabes que las artistas así guapas y talentosas como tú Uno de los requisitos es que te mantengan soltera Pero odias a Dana Paola, me han dicho Y es algo normal lo que te voy a preguntar Lo que vivimos los seres humanos en general Me da miedo ¡Flores para mi futura esposa! Soy Emilia y yo soy amiga del escorpión dorado Voy a tirar el chicle porque ni da salir hablando con chicle Permiso, ¿eh? Si quieres dejármelo, yo me lo como tal tío ¿Te lo comés vos? Sí ¿Vos decís? ¿Qué tiene? ¿Está bueno? Pues sí, está rico Ah, bueno, pues sí ¿Qué tiene? Es raro No, es una costumbre que tenemos aquí en México ¿Acá en México hacen eso? Sí, claro ¿De cómo el chicle del otro que te lo masticó? Nos saludamos de besos en la boca, todo eso ¿En serio? ¡Claro! ¿Qué andas haciendo por aquí, Emilia? Yo ando por acá porque vengo por primera vez con mi tour ¿Ah, sí? ¿Quién es ese güey? Ese güey es una creación que hicimos Que viene hace un tiempito ya desarrollándose Es un show muy importante Que bueno, estuvimos en Argentina, en España Y ahora nos tocó México ¿Tú qué haces en la vida o qué? Yo soy cantante ¿Eres cantante? Sí, ¿vos qué sos? ¿Yo soy un dios? ¿Vos sos luchador? ¿Soy un dios? No, soy un dios Soy un dios perfecto, claro Un dios supremo Pero, ¿eres cantante? Yo soy cantante ¿Y cómo se llama tu nombre? Emilia No mames que tú eres Emilia Méndez Pero no viste los brillitos, ¿no te viste cuenta? Ah, claro, ¿cómo? Sí, señoras y señores ¡Emilia Alborato con el campeón dorado! ¿A dónde quieres que te lleve, Emilia? Hoy tú eres la consentida Eres la pinche reina de ahora A mí me encantaría ir de shopping Ah, shopping ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Las bolsas? ¿Los zapatos? Me gustan los zapatos Me gustan las carteras Ah, eres carterista Me gusta el make-up Ah, todo eso Todo eso me gusta mucho Yo conozco unos lugares buenísimos Escuchad, no, pero igual ¿Qué cosas típicas hay acá en México Que puedo ir? Ah, el cinto, chicos Típicos que no te pones cinturón Eso es un típico No, obvio que sí Sí, pero me olvidé Este, típicas como dulces Dulces mexicanos Sí, pero que no piquen Ah, pues es que dices lo chido Que piquen Hay unos que no pican Pero a la gente que no es de México Siempre le gusta lo picante Pero vos sabés que No soy muy tolerante Como que no me la banco tanto ¿Te da chorrillo? Que me cago Ah, sí, sí, sí Como que se te suelta el estómago Se me suelta el anillo No, no No me ha pasado que se me suelte el anillo El anillo para el anillo El nudo del globo El nudo del globo No me había pasado Pero no tolero la sensación en la boca, la garganta Como que Pero las princesas como tú no van al baño Sí, obvio Claro que no Se hacen operaciones en Houston Para cagar bombones Igual te digo que a mí me cuesta O sea, como que se dice eso de vientre seco De vientre seco ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Qué es lo que sí comes? Bueno, mi comida preferida son las pastas Las pastas Sí, lejos O te la pasas con mate y cortes argentinos Sí, mate siempre Ustedes que toman acá café Tequila Bueno, pero Bueno, desayunaste tequila Claro En la mañana A los bebés les damos tequila Para que en su mamila ¿Cómo los bebés? Claro Para que se vuelvan cabrones Pero eso es ilegal Otra bebida que es muy de pueblo El pulque ¿Lo has probado? ¿Qué pulque? Es que no lo explico Está difícil de explicar Es que es El agave ¿Es agave? Ajá, es agave Es agave pero lechoso No, es como una leche alcohólica ¿Pero eso es legal? Sí, es legal Es legal pero Sí es como cuando no tienes mucho presupuesto Leche con alcohol No, es alcohol pero lechoso O sea, esas lágrimas petrificadas ¿Son naturales? Son naturales Son extraídas de una alcantarilla en Nueva York ¡Ah! Eso no es muy salubre No te estés metiendo cosas de las alcantarillas de Nueva York No, esto no Te va a salir una perrilla Me va a salir un orzuelo No, son piedritas swarovskis Ah, yo pensé que sí eran de verdad diamantes puros No, no, no me da el presupuesto todavía Yo dije, va cargando como 15 kilos de dólares Pero, me podrías regalar unos diamantes Claro, lo que necesites Oye vida, ¿ya has venido a México? Sí, ya he venido Ya eres chilanga ya Me encanta ¿Sabes qué es chilanga, no? No Los que viven en la Ciudad de México Soy chilanga, güey Eso Soy chilanga, güey A huevo, güey A huevo, güey Tú también ya tienes un pinche acento bien raro, ¿no? Como que se te ha combinado en la vida Es que yo soy de Entre Ríos Soy del interior de Argentina Ajá No es que soy de... No soy porteña, ¿entendés? Yo no... No hablo así, pero... Pero si hablas con el yo, no... Eso sí, eso sí El llanto Yo llanto, calle, pollo Ajá Pero de repente se te sale como un tonito chileno O sea, estoy loco, ¿no? ¿Chileno? Sí Pues, eh... Lo que pasa es que en mi provincia hablamos como cantado Ajá Como, por ejemplo ¿Vos vas a ir a la casa de la Conti? Por ejemplo Ajá ¿Entendés? Pero puede ser que es medio chileno, ¿eh? Sí, un poquito Un poquito Se siente, se siente Sí Nosotros también tenemos cantados Pero en México hay muchos cantados Sí Está el cantado chilango Está el cantado chilango Es muy de barrio, muy slumdog así Me encanta Pero está el cantado de allá del Chihuahua y de Monterrey ¿Cómo está, mi hija? Ah, me encanta Es como más campeche Sí ¿No? Campeche es como más costa Ese es otro cantado Ah, tiene muchos Sí, pero en México ya sabes cómo es Claro Hasta la basura se separa, imagínate ¿Y a poco sí te gusta la música? Me encanta la música Bueno, vivo de la música Ah, vivo de la música Si no me gustara la música sería un poco irónico Sí, claro ¿Y eres cantante desde qué edad? Bueno, eh... Profesional ¿Profesional? Ajá Eh... ¿Cómo? ¿Desde hace cuántos años? Lo que pasa es que yo arranqué teniendo mis bandas en mi ciudad Yo tenía bandas de cumbia, de rock nacional Que, bueno, era para hacerme unos pesos, ¿viste? El fin de semana ¿O sea, era rockera? Yo era rockera Órale No, mentira Me van a matar si digo eso No, no, no Era más cumbianchera Cumbianchera Más... Cantaba Karina, Selena Hacía muchos covers de ellas Karina es una artista de cumbia en Argentina Una genia total Y empecé cantando sus canciones yo Después, bueno Me uní a un grupo de cumbia muy conocido Que ahí fue como mi primera, este... Mi primera vez en la música tan de cerca Cantando frente a muchas personas Y después ya me lancé como solista Y ya empecé a experimentar otros géneros Claro, porque lo que hemos visto últimamente es que te has metido más como al pop, ¿no? Claro, estoy full popera Bueno... Pero no me gusta encasillarme, ¿viste? Ni tan full Porque Los Ángeles Azules tienen otros datos Regresando a mis raíces Esa canción la amo Y realmente es un orgullo para mí Que Los Ángeles Azules me hayan llamado a mí Para poder cantar con ellos ¿Ah, ellos te llamaron? Me llamaron ¿Qué te dijeron? ¿Qué pasó? ¿Qué vas a hacer mañana en la noche? Me dijeron, pinche pendeja, güey ¿Quieres sumar? No, no me dijeron Dicen que no son tan groseros No mames A te vas a dejar esa partecita Bueno, cositas Un poquito ahí de risitas con todo esto Este... Me encanta que quiere imitar Sí, todas las unidades Pero es que sí le sale En el momento la frase le sale Ya hablar más probablemente No, pero en el momento lo escuche Como que sí lo puede repetir Con su estilo Con su estilo, pero ahí lo intenta Emilia Muy bien, la verdad Y bueno, ahí un poquito hablando de la música y todo eso Pero... A ver qué más sale por aquí A ver qué más Iremos viendo Bien Pues nada, eso fue todo por la reacción de hoy Recuerden suscribirse al canal Dejar sus comentarios Y nos siguen en nuestras redes sociales Y a ver muchas otras reacciones Y esperen más Nos vemos Y así yo puedo ver Si terminaré cantando en escenario O terminaré volviendo para el barrio ¡Gracias! ¡Gracias!